¡Hola, hola! ¡Muy chill! Aquí viene. Por un momento dije, me la cambiaron. Creo que la recordaba diferente. Con unos años menos. Sí, yo dije, tal vez fue un cambio de look. No sé si le ha pasado que ve personas que de la nada se pintan el cabello y se ven diferentes. Entonces dije, tal vez fue eso. ¡Ay, mi hija! Ok, un gusto igualmente. Nice to meet you. Ahí está la mano. ¡Ay, ok! ¿Cómo estás? ¡Tú tan chill! ¡Hola, mi hija! Me alegra. That's good to know it. Vamos a ver. ¿Qué did you do today? I had a good day, actually. I used to be trying to do some stuff, like trying to help my mom in some situations, because she's a teacher too. So, we used to be like colleagues sometimes. Oh, my goodness. My day was calm. Hoy, hoy mi trabajo estuvo tranquilo. Yo trabajo en clínica. Oh, ¿en clínica? Yeah. Eso es súper bueno. ¡Qué bonito! Es chivísimo, pero hoy con lo del COVID está muy bien. O sea, con precaución y toda la cosa. Es difícil, me imagino, ¿verdad? Sí. Y, o sea, estoy yo como que soy astronauta en la clínica. Sí, la seguridad es importante, la salud es importante, pero qué bonito que ejerce una muy buena labor. Ay, sí, me encanta ayudar a todo lo que pueda, ¿verdad? Desde bebecitos hasta abuelitos, que no pueden caminar y toda la cosa. Sí, se ve de todo. Pero es su vocación. Me encanta, sí. Sí, me encanta. Es de tener paciencia y mucha empatía. Y mucha empatía, eso es lo primordial. Pero qué bonito que, pues, estuvo un día calmado. El día de hoy calmado. Después al gimnasio. Después me vine, después al gimnasio. Y de ahí hacer unas compras. Y ya voy aquí. El día parece no acabar. Ay, sí, es cierto, pero las horas pasan tan rápido. Eso me sorprende a mí. Ahorita estamos a las nueve y tres de la noche y le aseguro que en un parpadear vamos a estar a las diez. A mí me pasa. Sí, cierto. Sí. Yo tengo un grupo antes, entonces por eso es que a veces me tardo. Creo que, bueno, hasta ahora no me he tardado. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero tengo un grupo antes y eso es como, siento de que me comienzo a poner a las ocho y se me hacen las diez rapidísimo. No me doy cuenta. Ah, en la anterior. Sí, adiós, adiós. Adiós, adiós. Sí, exactamente. También tenemos aquí a J.C. Linares. Si puede cambiarme ahí el apellido, sería bueno. Ajá, gracias. Sí, creo que si me ayuda ahí por cuestiones de la asistencia, eso ayudaría bastante. Si le pone ahí, Juan. Ok, voy a intentarlo, ok. Perfecto. Muchas gracias. Thank you. También tenemos a Delia. Hello, good evening. También a Estreberto, Stephanie. Ok, ya estamos entrando. Ahí lo siento, creo que se escuchan a lo lejos mis perros. Tengo dos. También, ¿quiénes se me están ahí anotando? Veo a Ronnie. ¿Quién más? A Stephanie. Ok, good. Good evening to all of you guys. El día de hoy vamos a tener nuestra clase número dos, our second class. Eso es muy importante porque vamos a tener como una continuación de lo que vimos exactamente el día de ayer. Por el momento, mientras se están conectando nuestros compañeros, me gustaría saber si tenemos preguntas. If we have questions about maybe the WhatsApp group or the platform. Si tenemos preguntas sobre el grupo de WhatsApp o la plataforma. Porque el día de hoy aquí estoy con un lapicito y un cuaderno tratando de ahí ver en qué le podemos ayudar a ustedes, guys. Por el momento no. Bueno, no tenía cómo meterme a la plataforma, pero ya hoy, ya ya pude. Sí, ingresó todo bien. Sí, normal. Perfecto. Me alegra saber eso. Eso. También, si entran y ven los ejercicios de la plataforma y están teniendo como problemas con alguno, no duden en hacérmelo saber, ya sea por WhatsApp o cuando estemos acá en la reunión. Yo siempre estoy tratando de ver sus mensajes, guys. Ahora veo, Stephanie, ¿tienes una pregunta? Oh, no. Creo que se está conectando su audio. Ah, ok. Perfecto. Entonces, en ese caso, no questions about any of those. The WhatsApp group or the platform. We're good so far. Estamos bien hasta ahora. Vamos a ver. Welcome, Miguel. Habemos varios aquí. Me encanta la fotografía de Azucena. Mírenla a ella con su gatito. Está súper bonito. Ok, me estoy distrayendo mucho. En este caso, guys. Tengo que verla también yo. Sí, es que es difícil, ¿verdad? Es como, ay, está el gatito y se ve tan bonito. Es una muy buena manera, como si tenemos mala conexión, pues podemos tener nuestra cámara apagada, pero sale nuestra fotografía y pues, y qué mejor que se vea nuestro gatito. ¿Verdad? Eso es súper bonito. Oh, my goodness. Dice que tiene 23 gatos. No way. ¿Qué? 23. Ha de ser refugio. ¡Wow! Twenty three. Cuando quieran. ¡Wow, Azucena! Eso es tener un corazón enorme. ¡Wow! Hubo un tiempo que yo tenía, bueno, mi familia tenía cinco perritos y pues para mí eran bastantes, pero 23 gatitos. Eso es súper, súper bonito. ¡Wow! Vamos a hacer una clase. Posiblemente espero encontrarme con algún tema. Twenty three. Sí, sí, twenty three. Espero encontrarme con algún tema de animales, así podemos ahondar más en los gatitos de Azucena, me encantó. Y aprendernos todos los nombres. Y aprendernos todos los nombres. ¡Wow! Sí. Entonces, Cáceres, sí, eso es súper, súper, súper bonito. Creo que tener animales creo que es la mejor muestra de solidaridad con las otras especies que podemos tener. Pero como ya sabemos, y solo color gris me falta. Eso es colección, señorita. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Nunca me había encontrado con alguna información así, pero es como esos datos curiosos que just blow your mind. ¡Wow! ¡Qué bonito! Siempre se pone de nuevo. Sí. Ok, guys, veo que ya estamos varios por aquí. Welcome, good evening to all of you. Today is gonna be our second class. Para comenzar, recordando un poquito about yesterday. Today is Tuesday, January 18th, 2022. Recordemos que como estamos hablando de date, siempre hacemos ese f at the end. Hoy lo podemos hacer como muy exagerado porque estamos aprendiendo, pero con el tiempo lo vamos a dejar mucho mejor. Lo vamos a ir afinando. Ahora, ya que estamos todos acá, me gustaría ver si recordamos un poquito sobre el tema de ayer. ¿Qué se nos pasa por la cabeza cuando tratamos de pensar en el tema de ayer? A ver, a ver. ¿Será que me pueden escuchar, guys? Porque a veces aquí me están diciendo que no me escuchan. Stephanie, try to... Bueno, trate de apagar su cámara. Eso le ayudaría bastante porque a veces es un poquito de la señal. Vamos a intentar. Ok, gracias Azucena. Entonces nos vamos a quedar con eso. Creo que ya le apagué la cámara. Espero que funcione. Ok, we were talking about yesterday's topic. What comes to your mind when you try to think about yesterday's topic? What do you remember about it? ¿Qué recordamos sobre ayer? It can be either way in Spanish or English. Puede ser en cualquiera de los dos, en español o en inglés. Yesterday talking about the months of year? Ordinal number? Ordinal number, month of the year. Muy bien. Creo que también Juan lo decía. Creo que Ronnie también. Muy buen trabajo, guys. Sí, estuvimos hablando sobre meses, about months, and... Ordinal numbers. Ahora. Ahorita que estamos viendo el tema, Today's topic is going to be holidays in the USA and going to. Ahora, ¿qué se les viene a la cabeza? What comes to your mind when you think about holidays? Cuando piensan sobre las holidays. ¿Cómo podríamos explicar este término en español? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Celebraciones. ¡Eso, Xochitl! Celebraciones. ¡Holidays are celebrations! Que podríamos decir que son special days in the USA. Y eso lo vamos a estar viendo el día de hoy. Bueno, eso me lleva a la second slide. Ahora, ayer estuvimos viendo algunas festividades, special days. Hoy vamos a ver, a ver, federal holidays. ¿Qué pasa con federal holidays? Estas, si nos damos cuenta acá, la mayoría están entre día de semana. ¿Por qué? Porque su festividad es a tal magnitud que los niños no tienen escuela, algunas personas no trabajan, porque es prácticamente un día de celebración. Así que vamos a ver un poquito sobre eso, porque así como estábamos hablando ayer, que era el día de Martin Luther King. Prácticamente muchas personas tuvieron un día libre en Estados Unidos. Muchos niños, bueno, no hay escuela ese día. Entonces, por la magnitud de la celebración. Y por eso, el día de Martin Luther King es cada tercer lunes de enero. Por eso se rige al día en específico, para hacer una gran celebración prácticamente. Ahora, ya que estábamos hablando about Martin Luther King, ¿alguno de ustedes sabe por qué este hombre tiene su día en específico? ¿Qué hizo Martin Luther King? Si no sabemos, it's okay. Vamos a platicarlo acá. Pero si le saben, mucho que mejor. Cuéntenos. No, no problem. Se los voy a recordar. Creo que ya más o menos tenemos una idea, pero se los voy a recordar. Martin Luther King fue un hombre que luchó bastante por los derechos de las personas afroamericanas. Entonces, en el pasado, pues, no tenían bastantes derechos. Bueno, no tenían derechos. No podían estar en los mismos lugares que las personas blancas. Y, pues, tenían un mal trato. Pero gracias a Martin Luther King, estuvieron haciendo revoluciones. Él fue prácticamente la voz. Y gracias a eso, pudieron acceder a derechos. Y pudieron acceder a una mejor calidad de vida. Así que, por eso, este hombre tiene su propio día. Y es tan recordado en los Estados Unidos. Que al tal magnitud que, pues, ese día se cierra escuela. No hay escuela. Y muchas personas están tranquilas en su casa. Simple y sencillamente celebrando. Ahí lo tenemos, guys. Ahora, vamos a ver muchas como festividades que no las tenemos en nuestro país. That's completely okay. Por ejemplo, y hay otras que tienen otro nombre. O un nombre que nosotros no lo tenemos tan familiarizado. Como, por ejemplo, este día Columbus Day. ¿Qué se nos viene a la cabeza? What comes to your mind when you think about Columbus Day? It's hard. Sí, está difícil, ¿verdad? Vamos a ver un poquito. Bueno, sí, les voy a decir. Columbus Day viene siendo el día de Cristóbal Colón. Ya dijo Ronnie. Eso sí me interesa. No lo sabía. Sí, Columbus Day es el día de Cristóbal Colón. En Estados Unidos su nombre cambia completamente. Y podríamos llegar a escucharlo como Christopher Columbus. Así que cambia. Y por eso es de que el día de Columbus Day es el día de Cristóbal Colón. Ahí está, chicos. Por si lo quieren saber. Y ahí tenemos más festividades. Otras que se rigen bastante a la cultura de Estados Unidos. Eso lo podemos ver en casita. Pero lo que vamos a hacer el día de hoy es un poquito de pronunciación. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar haciendo un ejercicio ahí con los compañeros. Van a estar platicando. Vamos a estar viendo The Date. Eso lo vamos a ver bastante. Así que en este caso vamos a comenzar con pronunciación. Vamos a prepararnos para escuchar. Y vamos a comenzar por acá. Yo se los digo y repetimos en casita. Comenzamos con New Year's Day. New Year's Day. Perfect. Seguimos con Martin Luther King. Martin Luther King. Perfect. Ahorita lo que vamos a hacer es un detallito para sonar un poquito más pro al momento de hablar. Cuando nosotros decimos el día de Martin Luther King, en español, lo decimos así, Martin Luther King. Pero cuando lo querramos decir en inglés, nos vamos a enfocar en este TH sound. Martin Luther King. Ese sopladito tiene que ir para que se escuche un poquito diferente y ese será como la chispa en el pastel. Así que otra vez, guys. Martin Luther King Day. Martin Luther King Day. Eso. Martin Luther King Day. Muy bien. Ahí vi que estuvieron haciendo el sopladito. Muy bien. Si lo queremos exagerar ahorita, go ahead. Háganlo. Eso nos ayudará. Ya después lo vamos modificando y nos va a sonar un poquito más natural. Pero si lo quieren comenzar así, haciéndolo muy exagerado, eso es bueno. Porque ya después lo van a ir sintiendo mucho más fácil. Seguimos con President's Day. President's Day. President's Day. Very good. Memorial Day. Memorial Day. Perfect. Independence Day. Independence Day. Muy bien. Aquí lo tenemos en dos. ¿Pueden verlo? Tenemos July 4th and July 5th. Sorry, 5th. Entonces, ya ven que hasta a mí se me van los ordinal numbers. Sí, eso me sorprendió porque aparece observe. Es como en algunos lugares pueda que laboren el 4 de julio, pero van a tener el siguiente día libre. Como por ejemplo, lo tenemos aquí en El Salvador, que si marcharon el 15, tienen el 16 libre. Cosas así. Entonces, puede cambiar. Igual lo tenemos on Christmas and New Year's. Así que ahí se repite. Y sigamos. Tenemos Labor Day. Labor Day. Very good. Seguimos con Columbus Day. Columbus Day. Excellent. Veterans Day. Veterans Day. Perfect. Seguimos con Thanksgiving Day. Very good. Y Thanksgiving Day es el día de acción de gracias, ¿verdad? Ahí cuando los vemos ahí que se celebra principalmente con el pavo, con el puré de papas. Bueno, en inglés sería mashed potatoes, que es como que digamos que las papas todas trinturadas. Mashed potatoes. Y pues el pavo, turkey. Ahí lo tenemos. ¿Qué más tenemos por acá? Christmas Day. Christmas Day. Christmas Day. Perfect. Y cerramos con New Year's Day. New Year's Day. New Year's Day. Very good, guys. Lo hicimos súper bien. Ahora, ¿qué pasa con esto? Nos vamos a poner a practicar. Todos juntos los voy a poner en grupos de tres. Pero antes de irnos a la práctica, me gustaría preguntarles. Oh, minuto aquí. Delia, no worries, Delia. Recuerda, as long as you watch all the videos on the platform, very good. No hay problema. Ahora, seguimos. Lo siento por mi interrupción, pero era que acabo de ver el mensaje. Y así ya dejamos todo claro. Ahora, los voy a poner en estos grupos de breakout rooms, pero me gustaría saber si tenemos preguntas sobre, either way, the holidays or dates. Si necesitamos una ayudita, maybe with the ordinal numbers or something. Si necesitamos ayuda con los números ordinales o algo en específico. Porque lo que vamos a estar haciendo es. Uno de ustedes le va a preguntar al otro, por ejemplo, when is Labor Day? Y la otra persona viene y responde. Siguiendo la estructura del día de ayer. Bueno, esa estructura yo se las voy a mandar justamente en estos momentos al grupo de WhatsApp. Y estas Federal Holidays le pueden tomar una fotografía que les ayudará bastante. Entonces, ahorita les voy a mandar. Esta de aquí y les voy a mandar, les estoy mandando la fotografía sobre Federal Holidays. Ahí tienen todo en el grupo de WhatsApp, pero si ustedes le quieren tomar un screenshot, una, una, una fotografía, go ahead. Así que vamos a estar tratando de decir. No sé si ya tienen acceso al grupo de WhatsApp, pero se los digo por si no. Al comienzo dice, when is, when is, for example, Valentine's Day? Uno pregunta, el otro responde, ok, Valentine's Day is on February 14th. Lo vamos a estar haciendo de esa manera. Uno pregunta, el otro responde. Si necesitamos ayuda con Ordinal Numbers, just let me know. Estaré viendo el grupo de WhatsApp y voy a tratar de ayudarles en todo lo que pueda. Voy a dejar los grupos de a tres. Y algo súper importante, no es necesario que las hagan todas. Por ser el segundo día, vamos a hacer solamente tres. Tres festividades, tres preguntas, tres respuestas. Y eso les va a ayudar bastante para practicar. Do we have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No, por el momento no. Todo claro as chocolate. Perfecto. Horchata. Horchata, sí, es mucho mejor. Much better. Vamos a ver. Ana Melara, ok, Ana. Si se me puede quedar un ratito, le va a caer la notificación, pero no la acepte. Porque me voy a quedar con usted y le voy a ayudar a entrar a WhatsApp, ¿le parece? Ok. En este caso, los voy a asignar a las breakout rooms. Vamos a practicar y los estaré viendo en otro ratito, guys. Ya veo que todo va súper bien. Preguntas, me la hacen saber, estaría ahí esperando. Para esto vamos a tener aproximadamente unos cinco minutos más o menos. Así que, ahí en lo que se organizan y todo, para hacer el mejor esfuerzo. Así que, I'll see you there. Let's click on join. Sí, se puede, guys. Click on join. Ahí vamos. Very good. Vamos a ver. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Quién fue la personita que se me quedó? Ok, era Ana. Ahorita, ok, guys. Los que se me están uniendo, los voy a mandar. Creo que sí, ahora sí me escuchan. Ok. Los chicos que se me están uniendo, los voy a mandar a las breakout rooms. Si de casualidad ustedes ya vieron el grupo de WhatsApp, vamos a estar haciendo la misma metodología que hicimos ayer de preguntar y responder about holidays or special dates. De preguntar o responder sobre celebraciones en los Estados Unidos. Así que los voy a agregar a grupos y vamos a practicar. Este es el momento de practicar. Ahí vamos. Listo. 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 Hola, hola José Wilfredo. ¿Ha tenido un problema ingresando al grupo? Creo que está su micrófono apagado. Sí, sí, lo que sucede es que se me había desactualizado la versión que tengo en la computadora y entonces ahí se me hizo un gran desorden. No se preocupe Wilfredo, en ese caso necesita que le vuelva a mandar la invitación para que ingrese. Sí, para entrar al grupo, para entrar, ajá, correcto. Ok, con gusto, ahorita mismo. Lo veo allá. Gracias. You're welcome. Hi. Hola. Hola, hola. Sí, me fue la señal, creo que se me fue la señal. Hola. Ay, se me fue la señal. Bueno, ya lo escucho. Bueno, le estaba preguntando, ¿When is Mother is Day? No los copié todos. Oh, de casualidad, Stephanie, ¿tiene acceso al grupo de WhatsApp? Ahí ya se los mandé. Sí, yo me uní al grupo. Ajá. Ajá, yo me uní a un grupo. Yo no tengo acceso a tu chat. Sí, sí, aquí está. Eso quería, por eso la vine a buscar, porque no se me quedó allá. Mire, se lo estoy mandando en estos momentos por el chat. ¿Le puede dar clic ahí? Ajá. Ese link y se va derechito al grupo. Ajá. Sí, ahorita ya estoy en el grupo de WhatsApp. Súper. ¿Usted acaba de entrar de casualidad, Stephanie? No, yo ya había entrado. Ya había recibido una información de todo el proceso, de las preguntas frecuentes que se hacen y todo eso. Ya había ingresado al WhatsApp. Pero ahorita la clase, la verdad no me podía conectar. Ya hasta lo último entendí. Y ya no alcancé ni a copiar, tampoco por estar intentando escucharle. Ay, no se preocupe, Stephanie. En ese caso, mire, ahorita acabamos de comenzar. Ya damos la primera parte de la reunión. Así que usted en casita, mañana en la mañana, le voy a estar ahí compartiendo el link de la clase de hoy, ahí por el grupo. Yo siempre se los comparto junto con el material. Y de esa manera, usted en casita lo puede ver más relajada y ya está viendo los videos y está viendo ahí el material. Y ya no hay problema. En un dado caso, porque para eso se hace esto, para que si se les va la señal o pasa algo, no se pierdan de nada. Sí, yo la verdad, porque a las nueve cabalitas salí de trabajar aquí a la par. Trabajo los días que no voy a la empresa, voy a trabajar aquí a la par de mi casa. Entonces, y solo vine rapidito, me conecté y no podía, no podía, no escuchaba nada, nada, nada. Entonces, cuando me pude ingresar, solo escuché cuando dijo que nos iba a unir en grupo de tres, pero no alcancé a copiar. Oh, no se preocupe. Creo que ya puede ver. Creo que usted, Ana, sí, ya tuvo acceso, ¿verdad? Usted fue la del pulgar. Súper. Excelente. Thank you, teacher. You're welcome. En ese caso, Stephanie y Ana pueden entrar al grupo de WhatsApp y por ahí pueden estar viendo, por ejemplo, la estructura. La imagen azul es cómo vamos a preguntar y cómo vamos a responder. Si pueden ver ahí, dice Special Days y vamos a tratar de preguntar diciendo When is Father's Day? When is Mother's Day? Y otra persona puede responder. Ok. Mother's Day is on May 10. De esa manera. Bueno, gracias. Ok, super. Las dejo para que practiquen, chicas. Gracias. You're welcome. ¿Qué se acaba? ¿Qué se acaba? Bueno, pero practicamos. Nos vemos, Estrano. Nos vemos. Adiós. Bye. ¿Y por qué se me van? ¿Quién? Ustedes dicen adiós y yo acabo de llegar. Eso no es justo. It's not fair. Yo pensé que ya nos iba a dejar así como que vamos a salir a la pantalla. José, por favor. ¿Qué problemas mis? José, sí, él me dijo que tenía problemas como... De señal, no sé. Oh, de señal. Sí, porque al principio estaba, le explicamos y de ahí se quedó congelado y de ahí ya no lo vimos. Ok, entonces en ese caso lo único que podemos hacer con él es de que vea el video y que practique, porque pues de lo contrario no podríamos hacer algo diferente. Ok, entonces en este caso accedieron al material en WhatsApp, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces los dejo para que practiquen, guys. Good luck. Ok, thank you. Uf, ahí quedó, ahí quedó perdido usted. Death, de muerte. Ah, ok, entonces sería a día de los difuntos, ¿verdad? Wow, no sé si está bien decirlo así, pero yo usé la palabra muerte. Sería... It's November... Third... And... And... And second... Second... Porque es primero y dos, no es primero y dos. No, yo creo que solo es dos. Ok, va, entonces sería... November second... November second... Twenty... Twenty-two. Uh-huh. Ahí vamos hallándole, va. Uh-huh. Va, va por usted otra. When... When... It... Columbus Day. Columbus Day is October 11th, 2022. Correcto. Very good. Eh, haga otra. Un día que no esté ahí. Apareció la tigre ya. Uy, llevo ratos. ¿Cuál es el día de halloween? Eh... Es... Eh... Octubre... Así que creo que... Octubre... Octubre... Eh... Sería... Ahí yo no estoy segura si se puede decir... Here... Here... First... Here... Exactly. Here's one. Here's one. A sit here. No. Very close, Ronnie. Sería así como lo dijo Azucena. Here's the first. Here's... Here's the first. First... Eso, muy bien. Ahora, guys, veía que estaban tratando... Twenty... Twenty-two. Excellent. Esa es la manera. Ahora, veía que estaban tratando de decir el día de los muertos, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. El día de la muerte. Sí. Podríamos tratar de utilizarlo como Day of the Dead. Ah, Day of the Dead. Sí, estaba... El día de la muerte. Sí, estaba súper cerca. Ok, guys. Keep practicing. Ok, gracias. You're welcome. Creo que vamos a regresar a la una. No, ¿quién dice eso? Ahorita sí. Hi, guys. No, yo venía a verlos, a ver cómo estábamos practicando. Ah, ya podemos estar buenos días. Sí. A ver, ¿cómo vamos? ¿Tenemos problemas? ¿Vamos bien? Creo que bien, solo lo que nos... Ya practicamos varias veces lo que nos dijo, la pregunta, Gwenis, y luego la... La Federal Day. Federal Day. Eso, muy bien. Entonces, en ese caso, guys, hoy sí. Sí, me los vengo a llevar a la main session. Ok. Ok, I'll see you there. Ok. Hi, welcome back. Creo que nosotros somos los primeros en regresar. Es cierto. Ahí estoy. Ok. Ya, ya casi, ya casi vienen los demás. Vamos a esperar un ratito. Let's wait for a few seconds. ¿Cómo sintieron la práctica? ¿Vamos bien? ¿Estuvo bien? ¿Necesitamos más minutos? Súper bien estuvo. Claro, es tiempo suficiente, estuvo muy bien la práctica. Eso me alegra, muy bien. Vi que estuvimos súper bien. Creo que lo único que nos hace falta es seguir practicando los Ordinal Numbers. Ahora sí, ya vienen los demás. A ver, a ver, es que el día de hoy tenemos, es que el día de hoy somos, somos poquitos, pero estamos aprendiendo bastante. Así que eso es bueno. A ver, ya estamos todos, regresamos, we're back. Sí, ya regresamos. Ok, guys. Fue muy bueno verlos ahí practicando, fue muy bueno escucharlos. Déjenme decirles que lo único que nos hace falta es seguir practicando los Ordinal Numbers. Porque vi que la estructura estuvo muy bien. Bien, estuvimos, ya sabemos cómo seguir bien la estructura, ya sabemos cómo decir las fechas, lo que nos hace falta. Incluso el año lo hicieron súper bien. Pero lo que nos hace falta es decirlo en números ordinales. Ordinal Numbers son muy importantes a la hora de decir fechas. Entonces, cuando querramos decir estos números, tratemos de exagerar ese TH sound. Vamos a tratar de siempre. Si vamos a decir seven, vamos a decir seven. Saquemos la lengua. Seven. Que no. Eso. Siempre que digamos un número ordinal, vamos a hacer esa pequeña exageración que va a ser maravillas en su pronunciación, guys. Ahora, ¿tenemos preguntas sobre la actividad? ¿O quedó alguna duda? Practicando, ¿nos surgió alguna duda? ¿O todo clear? Clear as chocolate. Sí, o sea, fueron otras dudas. Como, por ejemplo, estábamos viendo el Día de la Madre y el Padre, pero no aparecían. Entonces vimos ahí que son celebraciones que para ellos son como más, no sé, no como lo que nosotros celebramos. Exactamente. Sí, de hecho es curioso porque el Día de la Madre es el segundo domingo del mes de mayo. Entonces, como cae domingo, pues es como que no pasa nada. Ah, fue el Día de la Madre. Ajá, prácticamente. Sí, es como un día importante, pero se trata de mantener en una fecha en específico donde no hay escuela. Prácticamente la mayoría de personas no trabaja. Y pues queda así como dices, Oche, no, pues, whatever. Esa. Fue el Día de la Madre y más que todo se pregunta como, ¿cómo te fue el Día de la Madre? No, pues bien, nos reunimos y todo. Pero como se ata a un día en específico, no entra en estas Federal Holidays porque no entra en esa celebración donde paramos todo. Por eso es que no está aquí. Pero si recuerdan, en esta parte de acá sí está. Aquí sí porque ya es como más general, overall. Ahora, continuando con lo que íbamos a ver el día de hoy, vamos a ver un poquito sobre going to. ¿Por qué? Porque es súper importante porque ya lo llevamos en la plataforma y yo creo que ya estamos muy familiarizados con el término. Vamos a ver estructuras y vamos a ver cómo lo utilizamos. Juan, ¿tienes una pregunta? ¿Tienes una pregunta? Sí, profesor. Es sobre el día. Solo me llama la atención. Quería preguntar si siempre es necesario ponerle, por ejemplo, al primero. Porque veo aquí en las fechas que no tienen el ST ni el TH. Entonces, es necesario siempre ponerlo o cuando ponemos una fecha podemos ponerlo solo con el número y las comas. Claro, muy buena pregunta, Juan. En este caso vemos que no tienen exactamente ahí los números, las letritas. Pero si, por ejemplo, usted los lee, los tiene que leer en números ordinales. Eso sí. Si lo dice verbalmente, por ejemplo, January 1st, 2021. Tiene que decirlo con números ordinales. Pueda que si usted no lo quiere escribir de esta manera, como lo tenemos acá. Ah, no, aquí tampoco está. No hay ningún problema. Usted lo hace y queda súper bien. O sea, no, no le van a decir eso está mal o eso no se hace. Está bien. Pero si usted se quiere, quiere hacerse ver así muy bien, muy pro y todo. Vamos a tratar de escribir esas letritas porque nos van a ayudar bastante. Para tener un mejor control de los números ordinales y sus abreviaciones. Así que yo se lo recomiendo, pero no es obligación. Ok, clear. Thank you. Ok, clear as chocolate. Ah, no, as horchata. No, me alegra, me alegra. Muy bien, Juan. Me alegra que quedó claro. Ok. Ok. Entonces, let's keep going. Y vamos con going to. ¿Cuándo utilizamos going to? ¿Cuándo usamos going to? We use it to talk about future events. Lo utilizamos cuando hablamos sobre eventos futuros. Pero no cualquier evento futuro. Tiene que ser eventos futuros que van a pasar ya. Ahora, en este momento. Como por ejemplo, el día de ayer yo les dije. I'm going to be your teacher. ¿Por qué? Porque ya estaba siendo su maestra. Desde el momento en el que nos conectamos, prácticamente ya estaba siendo su maestra. Es un futuro muy próximo. ¿Qué otra cosa podemos decir? Ah, lo vamos a traducir al español. Como cuando nosotros decimos. Voy a tomar agua. Y ya tengo la botella en mis manos. Es más que seguro que voy a tomar agua. Es un futuro muy próximo. ¿Qué más? Ah, ¿será que este día voy a ir a ver a mi abuela? Es un futuro. Prácticamente voy de salida. Ah, voy a ir a ver a mi abuela. Voy de salida. Es una manera de decir un futuro muy próximo. Algo que ya va a pasar y que estamos seguros que va a pasar. ¿Qué pasa si es un futuro que no estamos seguros que es incierto? Vamos a utilizar a nuestro amigo Will. Creo que ya lo han escuchado. Ya están un poquito familiarizados. Que es este de acá. Will. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos por partes. Pero si ya lo llegan a ver. Saben de qué se trata. Ahora. Tenemos going to. Tenemos una estructura en específico que nos ayudará bastante a la hora de utilizarlo. Que sería el subject plus be plus going to. También le agregamos el verb o los verbos. Vamos a agregar un verbo y un complemento. ¿Qué pasa con este verbo de acá? Que este amigo que tenemos aquí, este going to, lo va a modificar. ¿Eso qué significa? Que este verbo siempre, 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 siempre estará en su forma base. Siempre estará en su forma base. Tenemos sujeto, el verbo to be, que ya lo conocemos súper bien. El going to, que irá siempre, porque pues es su tiempo verbal. El verbo, forma base y complemento. O sea que en este verbo no le vamos a agregar que ing, que le vamos a agregar que ed, que le vamos a agregar ese. No. Siempre va a llevar solamente su verbo en manera así, forma base. Ahora, ejemplos. Ejemplos utilizando going to. Como yo les dije el día de ayer, I'm going to be your teacher. Ahí está, contractado. Miren, si yo lo quiero tener así, am, está bien. Si yo quiero decir, I am going to be your teacher, está perfectamente bien. What happens here? What's going on here? I'm going to be your teacher. Esto lo vamos a escuchar bastante en inglés hablado, inglés informal. Cuando ya estamos en confianza, prácticamente es este going to, fusionado. Gonna. I'm going to be your teacher. Todo funciona exactamente igual, pero es informal. Es inglés informal. Lo vamos a ver bastante. Lo pueden ver en redes sociales, social media. También lo podemos ver en libros. Lo podemos ver en personas hablando, en nativos. Esto es muy utilizado. Así que es bueno que lo conozcamos. ¿Qué más tenemos acá? You're going to learn English. Ustedes van a aprender inglés. Eso, muy bien. Entonces, si nos tomamos un minuto para ver los verbos, por ejemplo, el verbo to be está en su forma base. Be, learn. ¿Vemos de esta manera? ¿Están en su forma base? No cambian en lo absoluto. ¿Por qué going to? Se encarga de cambiarlos, prácticamente. ¿Qué más tenemos? ¿Qué me dicen? No, pero Teacher Lily. Lo que pasa es que cuando estamos con tercera persona le tenemos que agregar una S al final. ¿Verdad? Ustedes ya lo saben. En este caso, no. Yeah. No, that doesn't happen with going to. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos aquí. Going to y cambia esto y ya lo tenemos en forma base. She is going to take a flight. Ella va a tomar un avión. Forma base. Ella va a tomar un avión. Incluso en español, si le prestan atención, ella va a tomar un avión. Tomar, take, está en su forma base. Ahí sí se parecen un poquito las dos gramáticas, ¿no? Ella va a tomar un avión. Tomar, forma base. Ahí está. ¿Tenemos preguntas hasta aquí? ¿O todo está clear? Estamos clear. As sky. A ver, a ver. Más o menos. Ya con la práctica, ¿verdad? Con la práctica. Eso es lo importante. Con la práctica, ¿sí? Con la práctica vamos a hacer maravillas. Y a eso vamos. Para comenzar la práctica del día de hoy, vamos a comenzar con una práctica escrita para que entremos en nuestra zona de confort. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siguiendo esta estructura, vamos a tratar de hacer una oración con going to, ¿sí? En el chat. La pueden escribir primero en su cuadernito, luego la escriben en el chat si quieren o de un solo se van para el chat. Pero escribimos una oración con una oración con going to. Tiene que tener todo esto, guys. Tiene que tener un sujeto, tiene que tener el verbo to be, que puede ser is, am, and are. ¿Qué más tiene que tener? Tiene que tener el going to, sí o sí. Tiene que tener el verbo, forma base, y el complemento. Así que quiero ver esos mensajes en el chat. A ver qué tal. Tómense su tiempo, lo pensamos, cualquier palabra que quieran saber, me la preguntan, si no me la sé, la investigamos. Tómense su tiempo, lo pensamos, cualquier palabra que quieran saber, vamos bien, aquí creo que me dicen, I am going to take a bus. Vamos súper bien. Sigamos, sigamos practicando, sí se puede. Y si quieren practicar twice y quieren agregar dos oraciones al chat, también se puede. Gracias. Gracias. Veo que me dicen I am going to watch TV, muy bien escrito Miguel, I am going to watch TV. Perfecto. Seguimos, estamos siguiendo la estructura, eso es bueno. She is going to walk in the living room, muy bien. I am going to take a taxi. I am going to sleep. A ver, a ver. I am going to Santa Ana City. Perfect. I am, oh, muy, muy, muy cerca, Susana. En este caso, vamos a escribir siempre I am going to sleep. El verbo to be es necesario. Lo demás. Estoy viendo que me lo comí. Ay, es que como ya es nochecita, ya ahorita o nos agarra hambre o nos agarra sueño. En mi mente sí I am going to see my mom. Eso. También podemos decir I am going to visit my mom. Voy a visitar a mi mamá. Muy bien. Oh, I am going to brush my teeth. Very good. Sí, vamos a lavar nuestros dientes. Ya casi es hora de lavar los dientes, right? Muy bien, muy bien, muy bien. Guys, veo que para hacer el primer día con going to lo tenemos muy claro. Me gusta. Me gusta que lo tenemos muy claro. Ok. En este caso, solamente decirles que el día de mañana vamos a ver de todo un poco porque con el going to vamos a ver lo que es preguntas y de manera negativa. Eso es súper importante. Pero por hoy solo nos vamos a quedar con la estructura normal porque vamos a pasitos. Mañana ya vamos a hacer la práctica con la manera negativa y con la manera de pregunta. Ahora con going to tenemos preguntas ahorita en lo que estuvimos haciendo eh la en la práctica en el chat. No sé si tenemos preguntas o preguntas sobre la plataforma también son bienvenidas guys. Así que me gustaría saber. Sí, nada más eh medio me confundí pero eh medio me confundí pero eh vi es el verbo de puede ir en vez de vi puedo poner cualquier verbo por ejemplo puedo decir eh I am going to see I am going to swing in the sea. Esa es una muy buena oración Juan. Sí. Ok. Sí, nada más no recordaba muy bien pero sí porque lo yo lo estaba haciendo lo estaba escribiendo pero estaba poniendo el el así como se escribe B pero no es el verbo después me acordé. Es exactamente sí creo que debo de clarificar eso se los voy a poner acá para alguna próxima is are and am y de esa manera ya sabemos porque si se fijan acá sí lo tenemos en su forma base que es el vi y acá también pero es porque está en su forma base pero al inicio por ejemplo I am going you are or she is going siempre vamos a utilizar el verbo to be pero en sus formas de am are or is. Así que sí muy buena observación Juan. Ok. Me alegra que clarifiquemos a ver quién me habla. Who's saying teacher? Ronnie. Ok Ronnie please go ahead. Por favor cuéntanos. Tengo una duda creo que está algo relacionada con la que habló el compañero en la primera en la 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 forma como decir en la fórmula el que el sujeto el verbo el verbo el verbo hoy más con tú más ve el verbo no más se perdón. Oh sí tenemos aquí verbo y complemento. Ok 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 va entonces él esa era una en la siguiente es eh por qué en la primera en el primer ejemplo dice I am I am going to be your teacher to be your experience Y en este es eh por la para nosotros pero tu no solo burin Muy buena pregunta, Ronnie Eso es bueno Por eso es bueno ser observadores Y en la siguiente Y en la siguiente You are going to Learn English Porque ahí solo utilizamos Tú y en la otra Utilizamos solo B Muy buena observación Ok, para explicar Estas dos Tenemos que considerar que estas dos Significan exactamente lo mismo Vamos a considerar eso Las otras dos Ya están hablando de otras cosas Son otros ejemplos Pero estas dos en específico Hablan de lo mismo Su significado es exactamente Lo mismo Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Una de ellas La primera Es en inglés formal Y la segunda Es inglés informal Entonces creo que esto No se los explique muy bien Pero sí Cuando tenemos I am going to be your teacher Se los estoy diciendo De manera formal Y I am gonna be your teacher Estamos fusionando Going to Por eso es que no tiene El tú Por eso es que es una Muy buena observación Estos dos Going to Se funciona Y ya hablando Se dice I am gonna be your teacher Just like that Entonces esto lo va a ver Muchísimo en inglés hablado Si ve a dos personas Que se tienen confianza Que son amigos Van a utilizar el gonna Así que por eso es que Es muy necesario Que nosotros Sepamos de la existencia De este Para que no nos Vayamos a confundir A la hora de escucharlo I am gonna be your teacher De esa manera Rapidito De manera En la que Pues Se dice De lo más fácil Posible Lo más fácil posible I am gonna be your teacher Así Prácticamente Prácticamente La segunda La segunda La segunda opción La utilizamos Cuando ya hay como Más confianza Entre la persona Sí Inglés informal Es como Es como Como cuando uno dice Hi ¿Verdad? Y prácticamente Una persona Hello Exacto Un poco más formal ¿Verdad? Y en esto También Solo es en este verbo O hay muchos verbos Que pueden funcionar Sí Hay muchos Como por ejemplo Estos los iremos viendo Más adelante Uy No quiero que me quede así Pero por ejemplo Tenemos Want To Sabemos que Want Es querer ¿Verdad? Y por ejemplo Les quiero preguntar Ajá De querer Entonces Por ejemplo Les quiero preguntar Do you want To play soccer? Do you want To play soccer? Estoy utilizando El want To ¿Qué significa? ¿Qué pasa cuando Las personas Lo quieren decir rápido? Oh Sería Wanna play soccer? Wanna Se junta Want To Y queda Wanna Pero eso Lo iremos viendo Más adelante Son como Fusiones Fusiones que se dan O contracciones Que ayudan A las personas Como hablar Más rápido Al no hacer Tanto esfuerzo A la hora De hablar Es como el ejemplo Que les decía El día de ayer Es más Se viene a traducir Exactamente igual Que yo les hablaba Del buira Buira en inglés ¿Qué es? Es exactamente Going to ¿Cómo? Ah Yo Voy a ver a mi familia Yo Voy a ir al baño Yo Voy a ir a hacer esto Utilizamos el buira No es que Lo escribamos De esa manera Pero a veces Hablando Prácticamente Lo fusionamos Voy a ir A Buira Lo fusionamos Entonces Eso pasa Exactamente Con el gonna Prácticamente El gonna Es el buira Así You're welcome Cualquier pregunta Solo háganmela saber Aquí me dicen I'm going to sleep Esa es una muy buena Eso me alegra Porque sí Guys It's time To going to sleep Ya casi Casi Ya se nos fue El tiempo Guys Pero sí Fue una muy buena clase Me alegró bastante Verlos el día de hoy Y los voy a ver El día de mañana Así que I'll see you tomorrow For today Have a good night Y cualquier cosa Nos estamos escribiendo Por el chat De Whatsapp Así que Have a nice night Guys Ok Bye 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 Good night Good night Bye Bye ¡Chau!